¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Elito y bienvenidos una vez más a mi canal. Este será un Get Thrilled With Me para recibir el año nuevo, así que nos tenemos que ver bien producidas, así que primero me van a acompañar a ver qué me voy a poner y después me voy a meter a bañar porque necesito lavarme el pelo, porque me lo quiero secar y me lo quiero planchar. Así que vamos a mi cuarto a buscar qué sería una buena opción de outfit. ¡Let's go! La idea que tengo más o menos es usar esto. Si se vieron en el Get Thrilled With Me de Navidad, ¿saben qué? Me puse este suetercito, pero en realidad era un trajecito, contiene su falda. Entonces para el día de hoy, que es 31, año nuevo, me quiero intentar poner la falda, pero sin el saco. El saco ya lo sé, entonces veamos cómo podemos combinar esta falda. No sé qué también se voy a ver, pero me dan ganas de ponerme la falda con este top básico blanco, pero el problema es que hace frío, entonces el que sea así no me ayuda mucho que digamos. Entonces esta es la idea que tengo planteada ahorita, ya que me bañe y que me seque el pelo y me maquille. Veremos qué tal nos va como en el outfit. Ahorita voy a meter a bañar y después vuelvo. He vuelto ya con el pelo seco, probablemente ahorita me lo planche si me da tiempo, porque ya nos tenemos que ir y yo no me he maquillado. Así que nos vamos a maquillar rápido para irnos ya. Antes de empezar a secarme el pelo, me hidraté la cara con mis cremas y demás. Entonces ahorita pues estoy aplicando este primer. Me puse corrector en las ojeras y en lo que se seca un poquito, pues me estoy haciendo las cejas como normalmente lo hago. Y también lo que he estado haciendo últimamente, me relleno la ceja, porque ya ven que tengo esos huequitos, esos huequitos ahí, me los relleno y se ve bien parrona la ceja. Me iré aplicando este corrector de Maybelline en los granitos para cubrirlos poquito. Entonces aquí, aquí, aquí. Me difuminó los de acá de una vez para darle más tiempo al corrector de las ojeras. Porque ahí es donde queremos mayor cobertura. Y ya se lo saben, agua de rosas en la esponja para difuminar el corrector de las ojeras. Para mayor cobertura yo me vuelvo a volver, me vuelvo a poner un puntito de corrector aquí y se me olvidó cubrir las ojeras de acá. Y difuminamos. Ahora procedemos con el blush. Tengo este de She Glam, pero me regalaron este de Italia de Lux, que este es como un color como chicle y este es un color así como naranjita. Voy a combinar los dos. A ver qué tal se ve. Se ve bonito, se ve bonito. Difuminamos con la esponja mojada. No sé, nunca había pensado en combinarlos así y me gusta un poco. Me gusta cómo se ve. Deja como un efecto glowy porque sí se ve que brilla. ¡Brillo mucho! ¡Wow! Se ve muy bonito. Ya con lo que sobra me lo pongo aquí en la nariz para darle color. Voy a empezar a ponerme sombra en los ojos en lo que dejo que se quede el polvo ahí. Sí me explico. Y antes de empezar con los ojos me voy a rellenar un poquito la ceja porque ya ven que tengo ahí esos huequitos. ¡Desaparecieron! ¡Wow! A ver acá, ahí tengo también unos huequitos. ¡Desaparecieron! ¡Cuchao! Quedó espectacular. Espectacular. ¿Qué les puedo decir? Mis cejas se ven ahora espectaculares. Bueno, para los ojos es algo muy sencillo la verdad. Voy a usar la misma sombra que me puse en las cejas y mirando hacia enfrente lo que voy a hacer es trazar como una línea de aquí hacia afuera. Algo así para que se vea el pliegue. Así. Siento que no es un café muy potente, entonces me lo hice con cafecito, pero me lo estoy repasando con delineador negro líquido. Siento que debí haber comprado uno café para la ocasión. No sé, ¿esas líneas les daba este año nuevo? Yo creo que sí. Voy a ponerme brillitos de una vez. Aquí en el párpado. Siento que los brillitos le va a dar ese glow al maquillaje y se va a ver más bonito de lo que ya se está viendo. Algo así se ven. Sí se ve bonito. Nomás falta el delineador de acá abajo, pero eso me lo hago ya que me rizo las pestañas. Yo uso este ristador. La verdad no sé de qué marca es, pero es así. Y de rímel o de máscara de pestañas uso esta que es la mirada explosiva, que la pueden encontrar en cualquier farmacia. No es publicidad, pero es muy buena la verdad. A mí me gusta empezar en las puntas. Empiezo poniendo rímel en las puntas de todas mis pestañas. Ya que le puse a todas las puntas, empiezo con la raíz. Es por el efecto que les da. Y se ve divino. Me hago el otro ojo y ya vuelvo. Listo, ya me hice las pestañas de ambos ojos. Nomás me falta de las de abajo, pero antes, antes de pasar a aplicarme el rímel en las pestañas de abajo, voy a empezar quitando el polvito que había puesto debajo de ellas, porque vamos a aplicar la misma sombra de brillitos en el aeggio. Ahí, ¿y usan? En toda esta parte. Listo. Ahora voy a ponerme máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Voy a usar esta de Maybelline, que es la Sky High. A mí me gusta porque es como... Bueno, yo la siento que es una fórmula pesada, entonces cuando me las ponía las pestañas de arriba, rápido me las bajaba. Entonces me gusta que haga ese efecto en las pestañas de abajo, que me las baje rápido, porque sí se ven como más alargadas desde mi punto de vista. Y ya teniendo el rímel en ambas ojos, vamos a delinearnos el ojo con el mismo rímel con el que hicimos, el doble pliego, que es este, el de Italia de Luz. Yo amo Italia de Luz. Es mi marca de maquillaje favorita, entonces vamos a hacernos la línea, así. Ok. Y así queda. Se ve bonito, se ve precioso. Entonces lo mismo del otro ojo. ¿Se ven iguales? Yo creo que sí. Vamos a sellarnos todo lo que nos pusimos en la cara. Vamos a empezar con el blush rosita. Aquí. La nariz. Acá. Es que se ve muy bonito. Díganme si no se ve bonito este maquillaje. Yo siento que se ve precioso. Vamos a empezar con el blush. Ahora los labios. Los labios, que es la parte más importante. Voy a usar este lápiz café. Rellené poquito porque nos vamos a poner este labial de Chiclam. Es el que le tienes que hacer así. Este es en el tono hot cocoa. Entonces vamos a aplicarlo en el centro. En la cámara se ve muy oscuro, pero sí les juro que no está tan oscuro el labial. Este es el resultado final del maquillaje. Voy a cambiar y les voy a mostrar mi outfit. Ok. Ahorita vuelvo. Y este es el outfit. Botas negras, la falda, el top. Y con esto, no sé qué tal. Se vea. Yo creo que se ve bien. Yo digo que sí se ve bien. Yo digo que sí. Se ve bien. Nos fuimos, nos estamos yendo. Vamos con mi abuela. Hola chicos. Estamos en mi habitación de la casa. Y hoy les voy a mostrar mi outfit. Se ve así. Así. Con mi... straight hair. No sé. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso gritarse? Primero, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!